Bueno, muy bien, como les dije al principio, en este lunes tenemos, como ustedes ya saben, todos los lunes, la columna con Carolina que trae, como siempre, muchas, pero muchas novedades. Nuestro eje principal es jubilados y pensionados en un nuevo mes. Además, mes de junio, que obviamente siempre decimos al principio, hay mucho para informar con respecto a jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buenos días a todos, buen lunes, hoy 3 de junio, como decís. Un nuevo mes, y bueno, un mes muy esperado para nuestros jubilados y jubiladas, y para muchos porque, bueno, es el mes del aguinaldo. Sí, entonces, la verdad es que esperado y es importante darle información, así que lo primero que vamos a hacer es repasar un poco qué se va a cobrar ahora en el mes de junio. Sí, es importante, tenemos algunas plaquitas ahí. Vamos a empezar con la primera, le vamos a pedir, por favor, al operador, si pone la primer placa, ¿de qué habla? Bueno, como dice ahí, nuevo aumento, bono y medio guinaldo para jubilaciones y pensiones. Vamos a acercar toda la información que ya la estuvimos repasando en los días anteriores. Pero bueno, lo primero que nos encontramos en este mes de junio es con un aumento, ¿sí? Bien. Es lo que dice la placa siguiente. ¿Cuánto es el aumento? Bueno, tiene un aumento aproximado, ahí dice, exacto, de 8,83%. Es correspondiente al sueldo del mes anterior, a mayo, a la jubilación de mayo sin el bono. Sin el bono, por eso, ojo, porque... ¿Equivalente a la inflación del mes también? Y es equivalente a la inflación del mes de abril, siempre dos meses para atrás, ¿sí? Entonces, ese es el porcentaje que dio la inflación en el mes de abril, es el que se aplica para las jubilaciones de junio. Tengan en cuenta, cuando después vamos a poner al final cuál es el valor final que queda de la jubilación, pero esto no se calcula sobre lo que cobran en mano los jubilados, porque cobran también el bono. Claro, claro. Entonces, si le hacen un 8,83% a lo que cobran en mano, la jubilación debería ser por ahí un poquito más y no lo van a poder detectar así, ¿sí? Pero sobre el valor sin bono de la jubilación de mayo, tiene un aumento del 8,83%. ¿Qué otra cosa se cobra en junio? Bueno, continúa el bono, ¿sí? Que es la plaquita que continúa, ahí está, muchas gracias. ¿Qué van a cobrar? El bono, que sigue siendo, al igual que en diciembre, de 70.000 pesos, ¿sí? Solo aumenta la jubilación, pero el bono se mantiene en 70. Es decir, perdón, a esto es lo que te referís cuando decimos que este aumento de 8,83% no es sobre el haber mínimo más el bono, sino es solo sobre el haber mínimo. Exactamente. Si se excluye estos 70.000 pesos del aumento. Exacto, entonces el bono queda congelado y solo se aplica a la jubilación mínima, es así. Bueno, y entonces, ¿cómo va a quedar y qué es lo que cobran los jubilados en el mes de junio? A mínimo lo que tienen que cobrar. Bueno, ahí tenemos todo lo que tienen que cobrar. Vamos a ver bien los montos, porque yo hoy, Eli, no traje los anteojos. Vamos a contarle que los jubilados y jubiladas me van a entender, porque a ellos también les pasa. Pero bueno, lo que dice esa plaquita básicamente es que el haber mínimo, que es lo primero que ustedes van a ver en la primer columnita a su izquierda, frente al televisor a la izquierda, 206.931,10 es el haber mínimo. Bien. A eso hay que sumarle el medio aguinaldo, que es 103.465,55, que es aproximadamente la mitad del haber. Si vos miras, más el bono, que tampoco influye en el aguinaldo, es de 70.000 y no se cuenta con el aguinaldo. Exacto. La totalidad, lo que tienen que cobrar mínimo con el aguinaldo y el bono es de 380.396,65. ¿Esto es lo que van a cobrar entonces en el mes de junio? Junio, sin el aporte a PAMI, como decimos siempre, y sin los créditos que tengan. Pero la persona que no tiene ningún crédito, solo se le va a descontar el 3% de PAMI, no más que eso. Este es el valor, acuérdense, 380.396,65 termina siendo el haber mínimo, obviamente, incluido el bono e incluido el aguinaldo. Quedó clarísimo, me encantó. Esa placa es bien explicativa. Bien clara, la vamos a dejar acá, cualquier cosa te la pueden pedir, yo sé, a vos por WhatsApp, a mí, a quien quieran, para que les quede claro. Por eso, todo esto lo charlamos los días anteriores, pero bueno, me pareció más práctico también presentárselos así y que los jubilados y jubiladas lo vean. Bueno, ¿y cuándo van a empezar a cobrar esto? Que es la otra placa, que también a veces es difícil. Y este mes tiene algo particular, Eli. ¿Por qué? Porque tenemos muchos feriados. Ah, es verdad. Entonces, una cosa importante, vieron que la otra semana trajimos para analizar el recibo de sueldo. Cierto. Abajo, al final, dice próximo pago. Bueno, ojo, porque ese día no está coincidiendo con este nuevo calendario. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta algún feriado que hay. Por ejemplo, este es el calendario real, el que ya sacó y subió a la página ANSES. Para el caso de los jubilados, no hay calendario, ¿sí? Pero yo sé que el calendario de la mínima es este porque es el mismo que tienen los salarios. Bien. Documentos terminados en cero arranca el 10 de junio. Es decir, la primera jubilación, el 10 de junio, sí. Es un tiróncito largo, ¿no? No le vieron la cara a Eli, pero es un tirón. Es un tiróncito hasta el 10 de junio. Hay que esperar hasta el 10 de junio. Sí, que es el otro lunes. No hoy, sino el otro. El otro lunes recién. Sí, ahí van a cobrar. Pero 10, 11 y 12 y 13, hasta ahí, hasta el 14, en general, son las fechas de cobro que tienen los jubilados de la mínima. El tema es que posterior a eso tenemos el feriado del 17. Y entonces, claro, los documentos terminados en 5 se van al 18 de junio y después cobran el 19 los que terminan en 6 y después mira el salto otra vez. Otra vez tenemos un salto. Porque tenemos 20 de junio y 21 de junio feriado puente también, 20 de junio día de la bandera, después sábado y domingo. Y recién el otro día hábil es el lunes 24. Entonces, también se les va larguito ahí a los que terminan en 7, 8 y 9. Casi termina cobrando a fin de mes los de la mínima que no están acostumbrados, que están acostumbrados a cobrar alrededor del 20. Pero bueno, ténganlo en cuenta, es importante, hagan sus cálculos porque no, nada, empiezan a cobrar junio, pero muchos que tienen documentos terminados en los números más altos, 18 y 9, casi en las últimas semanitas del mes. 24, 25 y 26 de junio. Tengan este calendario presente. Y ojo también, porque hay muchos jubilados, Eli, que van en remis, se piden un remis para ir y es un montón de plata. Y por ahí van el día que le figuran el recibito y es un día distinto. Entonces, traten de asegurarse bien cuál día va a ser este mes, teniendo en cuenta que, bueno, hay muchos feriados, así que vean el calendario y vayan solo cuando sepan que está el dinero, así no gastan. O sea, que sí o sí, perdón, no, pero sí o sí los jubilados cobran días hábiles, no hay forma de cobrar antes. No. Y cuando toca un feriado, se corre muchísimo más. Sí. Como en este caso. Sí, yo siempre les digo como una trampita, a ver, que lo hablábamos. Los jubilados pueden probar ir el sábado a la mañana cuando cobran un viernes. Cuando cobran un viernes, no el que cobra un martes o un lunes, pero por ejemplo, el que cobra el 24, ¿sí? Que dijimos que era el que termina en 7, por ejemplo, puede probar ir el primer día inhábil, ponele el 20 de junio. ¿Por qué? Porque los movimientos bancarios no se hacen los domingos, se hace el último día hábil. Entonces, Ancel le da la orden de pagar a los bancos el día último hábil, por ejemplo, el miércoles en este caso, ¿sí? El miércoles 19 de junio. Le va a dar la orden ya para que durante la noche del 19 se deposite las jubilaciones para que si al otro día fuera hábil, a las 7 de la mañana los jubilados tengan el dinero en el banco. Entonces, como no trabajan el domingo, la plata no la cargan en los bancos, entre comillas, el 23 de junio. La van a cargar el 19. Prueben el fin de largo, si pueden, los que tienen posibilidad de ir el sábado, que yo les diría que no insistimos a jugar, pero me la juego que debería estar el dinero. Ok, bueno, es una opción. Sobre todo los que no llegan, ¿sí? Ahora, no le pasa lo mismo al del 25 y al del 26, Eli, porque a eso le van a dar la orden el día anterior a AVI para el banco, para que depositen. Sí, pero pueden probar los que justo van a tener que cobrar un lunes. Perfecto. Los que tienen que cobrar un lunes pueden ir el último día hábil, el último, el primer día que no es hábil, que es feriado, que es sábado, pueden probar ir. Siempre es así. Siempre que les toque un viernes, por ejemplo, pueden ir el sábado a ver si está el dinero. Perfecto. Eso sí, el resto espera porque no va a estar el dinero. Excelente. Bueno, muy claro entonces, recuerden, a partir entonces del 10 de junio van a estar los haberes mínimos, bueno, que en este caso tienen esto, ¿sí? Tanto, ¿lo cobran todos juntos? Sí, todo en la misma fecha, no, por suerte esta vez tampoco, está dividido, así que ese día que les toque de acuerdo al calendario que nosotros pusimos, van a tener para cobrar la totalidad del dinero. Excelente. Recuerden, los que no pueden sacar también, viste que también lo hablamos en alguna otra ocasión, sepan los que no pueden sacar y no tienen toda esa plata por cajero automático, no te la dan. Claro. Entonces tengo vecinos que me dicen, tengo que venir, jubilados que me dicen, tengo que ir como 5 veces para poder sacar todo. No, tengan en cuenta que si ustedes durante el primer día van y sacan por cajero la totalidad que pueden sacar, ingresan al banco y el banco tiene la obligación por caja de otorgarles el resto. Perfecto. Es decir, el que quiere sacarlo, no tiene que ir 5 veces al banco para sacarlo, ¿sí? Puede sacar el tope que le permite su tarjeta de débito, que encima también eso es variable, es decir, también si ven que quedó muy bajito lo que tienen para sacar y ahora quieren poder sacar más, acérquense al banco, que el banco también, ustedes pueden ir modificando ese límite de extracción por tarjeta de débito. Pueden subirlo, ¿sí? Entonces, asesórense también con eso, porque no está bueno que me dicen, tengo que esperar 5 días para poder sacar todo porque mi tarjeta más de 50 mil pesos no me da. Por ejemplo, quienes tienen un límite de 50, tienen que sacar 370 mil pesos por ahí con los descuentos, tienen que ir 7 veces al banco. No, es una locura. 8. No, no es así. Pueden ir una sola vez, sacarlo 50 y van adentro de la caja y le dicen al cajero, yo ya extraje todo lo que me dan por tarjeta de débito, el resto lo quiero hoy, es mi plata, me la dan y se la dan. Así que, pídanla, no esperen 20 veces, que después empiezan que no, porque no saben cómo llegar al banco, que si los tiene que llevar un familiar 8 veces, obviamente no pueden, gastan en remis, no. No, si quieren sacarlo todo porque les gusta manejarse en efectivo, si no, sepan que siempre pueden pasar la tarjetita de débito. Pero bueno, respetemos que hay jubilados que quieren sacar su efectivo y manejarse ellos en su casa, bueno, sepan que lo pueden hacer. Exacto, bueno, muy importante. Siempre con la seguridad y los recaudos de seguridad necesarios, porque bueno, no es mucha plata, pero es un montón y más para nuestros jubilados. Así que, con esos recaudos siempre para ir al banco. Tenemos una buena noticia, podríamos decir, con respecto a la exhibición de tasas. Sí, bueno, en estos momentos, viste, el otro día traje los descuentos de los bancos y ahora, bueno, la municipalidad comenzó, ahora comienza a partir de junio lo que tiene que ver con la exhibición de tasas municipales. ¿Qué es esto? Para los jubilados y jubiladas que tienen una propiedad o que alquilan y ellos son responsables de pagar las tasas, sepan que tienen exhibición de tasas. Es decir, nosotros todos los años desde el Consejo Deliberante votamos la fiscal impositiva. Es decir, qué tasas municipales tienen que pagar los vecinos y vecinas de salto para poder brindarles el servicio de que pase la recolección de residuos, la conservación de las calles, la luz de la calle, el agua, las cloacas. Bueno, todos esos servicios que el municipio tiene que prestar. Pero tenemos en cuenta que hay sectores que son más difíciles, como uno es este, ¿no? Que es jubilados y jubiladas. Y que además tenemos que decir que, bueno, es un aporte importante, una ayuda importante en este caso, porque, bueno, es por algo que ya no se tendrían que preocupar. Es una entradita ahí un poquito mayor. Cada descuento, cada cosa que puedan no pagar es muy importante para los jubilados. Y, bueno, es plata que pueden gastar en otra cosa, en alimentos, algo que necesiten. Así que, nada, muy importante esto. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿O qué necesitan? ¿O qué necesitan? Bueno, ahí tenemos los requisitos también que los vamos a ir a detallar, que tienen que llevar. Acuérdense que esto lo tienen que llevar a la Dirección de Desarrollo Social, que está en el Parque de las Madres, allá en Avenida España. Ahí pueden acercarse ahora para pedir la eximisión del año que viene. Ok. ¿Sí? Claro, porque arriba dice, válido año 2025. Siempre tienen que saber que lo pueden pedir, pero se pide. De ahora, pueden arrancar en junio. De junio a noviembre es el plazo para pedir las eximisiones para el otro año. Ok. Sí, y sepan que todos los años pueden pedir las eximisiones. Bien. Entonces, comiencen con este año, y el año que viene así, sucesivamente, porque hace muchos años que está el beneficio de la eximisión para jubilados. Pero, bueno, siempre insistimos en que necesita más difusión. Bienvenidas sean todas estas plaquitas de la MUNI, la verdad que es muy importante. Y, bueno, háganlo para que les quede para el año que viene. Perfecto. ¿Qué tienen que llevar? Bueno, ahí lo dice la plaquita. Fotocopia de DNI del titular, si están casados del cónyuge, y si viven con más gente en la casa, de todos los convivientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que llevar, bueno, primero tienen que acreditar si son titulares del bien, o si alquilan el contrato de alquiler, o un servicio a su nombre, si es que les prestan las casas, o está, no sé, a nombre de un familiar, pero ustedes la habitan y tienen que pagar los servicios. Bueno, algo que acredite que son ustedes los beneficios, los que están usando esa casa. Exacto. Después fotocopia el último recibo de cobro de jubilación propio de quien pide la eximisión, si están casados también del jubilado o de la persona con la que estén casados, y con quien convivan también. Bien, ¿sí? Después fotocopia de la última boleta de tasa municipal, donde vamos a ver cuál es la tasa que tenemos que descontarles. Exacto. Para saber cuál es la que hay que eximir, ¿sí? Bien. Todo eso lo tienen que llevar a desarrollo social. ¿Y qué evaluación va a ser desarrollo social? Bueno, yo les cuento porque acá no lo dice, pero sí les voy a contar para qué jubilados es, ¿sí? Es importante que sepan eso. Todos aquellos jubilados que, estando solos o en pareja o tengan convivientes, en los ingresos totales de esa casa donde viven, no superen los dos jubilaciones mínimas y media, ¿sí? Hoy estamos hablando casi de 500.000 pesos, porque dijimos que la jubilación mínima está en 206, ¿sí? Bien. 412, más 200, más, casi, bueno, sí, casi 550.000 pesos, un poquito menos, ¿sí? Todos aquellos jubilados que viven en una casa en donde todos sus integrantes mayores de edad no ganen más de esos 500.000, puedan tener una eximisión del 100% de las tasas de recolección de residuos, sanitarios, alumbrado, ¿eh? ¿Qué pasa con los que superan? Bueno, si superan un poquito esos 500.000, pero no llegan a los tres jubilaciones mínimas, entre 500 y 600.000 pesos, también tienen una eximisión del 50%. Ok, bueno, qué importante, entonces. La mitad, la mitad de las tasas municipales. Así que, a ver, vamos a pasar un poco en limpio. Para los que están, esto, ¿para quién está más orientado? Para los jubilados que viven solos. Exacto. Tenemos un jubilado viudo, viuda, solo tiene la mínima, vaya directo, porque va a tener, y tiene una sola propiedad, ese es otro requisito. Bien. Tener solo esa propiedad. No vivir de rentas, no tener otras propiedades. Teniendo una sola propiedad, es tu casa, bueno, viví solo, quedaste viuda, tus hijos están, hicieron su familia, si no están más, anda y pedí la eximisión porque te corresponde. Claro. Si los jubilados de la mínima, que cada uno viva un matrimonio jubilado, viven los dos, cada uno cobra una mínima, vayan porque les corresponde. Claro. Esos son los casos más comunes, ¿sí? Ahora, vivís con tu hermana también en la casa, tu matrimonio y una hermana también adulta mayor y los tres cobran la mínima, acérquense igual porque con tres van a tener el 50%, ¿sí? O vivís, son dos matrimonios grandes y viven con algún hijo, pero el hijo gana menos de 200 mil pesos, ¿cuántos trabajos hay que ganen? Mucho menos que eso. Y también pueden acceder, ¿sí? Ok. A algún beneficio o al 100% o al 50% depende del sueldo. Perfecto. Acérquense. Ahora, obviamente, todos aquellos que saben que tienen más de tres sueldos mínimos de ingresos en la casa, bueno, pues bien, ahí no van a poder acceder al beneficio. Pero es un número, digamos, interesante para que muchos jubilados y jubiladas entren. O sea, no es que es un tope bajito, no es solo la mínima. Claro. Sobre todo, pusimos dos mínimas y media pensando en estos matrimonios de jubilados, de adultos mayores, que por ahí algunos ganan un poquitito más, pero entre los dos igual se hace difícil con dos jubilaciones de ese monto. Y bueno, y entonces en ese caso que puedan ingresar también a la exhibición. Perfecto. Perfecto. Pero recuerden que empieza ahora hasta noviembre, ahí cierra y ahí ya para el año que viene que no les cobren las tasas municipales. ¿Vale lo mismo para personas con discapacidad? También hay la exhibición, nosotros nos centramos en jubilados, pero también es para personas con discapacidad, sí, y ahí también los requisitos que tienen que presentar y también tiene que ver con los ingresos. Pero todas las personas que tienen CUD, certificado único de discapacidad o que tienen, aunque no sean titulares, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Si vos tenés un hijo menor con discapacidad, obviamente no va a estar a nombre del menor las tasas municipales, pero también están eximidos. Se demuestra el vínculo con la persona que tiene que pagar la tasa municipal y también van a estar eximidos. Hay otros, estos son los sectores con los que más hablamos nosotros en el bloque y por eso los destaque, pero sepan que miembros de la banda municipal también están eximidos, bomberos voluntarios también están eximidos. Ex-veterano de Malvinas también están eximidos, sí, tienen diferentes eximisiones que la primer plaquita que nosotros teníamos los detallan a todos y las placas que está denunciando la Muni en las redes de la Muni la pueden chequear. También tienen todos los sectores de nuestra comunidad que tienen eximisión de tasas, así que pueden chomearlo ahí en la página. Exacto, importantísimo que tengamos estos puntos en cuenta. Como siempre decimos con Caro, bueno, primero nosotros nos centramos en jubilados y pensionados, pero bueno, personas con discapacidad también, aprovechenlo, es la verdad que una buena oportunidad. El 100% o el 50% es válido, las dos cosas la verdad que me parece importante. Sí, 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 y es una política que venimos llevando adelante hace mucho tiempo y en épocas como estas, bueno, muchos son los que se acercan a solicitarla. Así que, ¿por qué lo hacemos ahora para el año que viene él? Y bueno, porque tenemos que permitirle también al equipo fiscal que pueda, antes de emitir las tasas, sacar todas esas eximisiones del sistema. Eso se carga, ¿no? A un sistema se decreta esa eximisión, el intendente tiene que autorizar esa eximisión conforme a lo que dice la ordenanza. Entonces necesita ciertos trámites administrativos que, bueno, es importante hacerlo con anticipación para que después todo el año no tenga ningún pago que realizar. Excelente. Bueno, Caro, yo tengo una pregunta para hacerla de realidad. Una vecina de nuestra ciudad se acercó, tal vez lo puntualizamos un poquito ahora y si en otro momento hay que desarrollarlo más, lo hacemos. Pero bueno, en principio yo quería plantearte esto que es muy cierto, que una vecina se acercó y nos planteó el hecho de qué pasa con los jubilados que iniciaron su jubilación, iniciaron el trámite de jubilación con moratoria antes de diciembre. Los trámites los hizo todo, presentó todo lo que tenía que presentar, pero no llega a los 20 años de aporte, entre 14, 18, 20 años de aporte. Por eso necesitaba esa moratoria, ¿sí? Y actualmente esta persona que se acercó está trabajando, ¿sí? Le siguen aportando. Lo que ella quiere saber es si en algún momento tendrá la posibilidad o si tiene la posibilidad o si existe la información de que está la posibilidad de que esa moratoria salga de una vez y se pueda jubilar. Ella hoy está trabajando, pero inició un trámite de jubilación. Sí, claro, inició el trámite con la moratoria. No tiene los 60 años. Claro, no tiene la edad. No tiene la edad, no inició el trámite de jubilación. Ella lo que no sabe es si tiene que esperar a los 65 porque no tiene los años. No, todavía no. Ella tiene hoy, primero partamos de la base que hoy sigue la misma ley, ¿sí? No se votó nada. Hoy las mujeres se jubilan a los 60 años. Bien. Lo primero que tenemos que... Y aquellas mujeres que tienen 60 años y tienen 20 años de aporte, por ejemplo, como esta vecina y todavía está trabajando, pero si tiene los 60 años, los otros 10 años que le faltan, hoy los puede meter en moratoria. Hoy, porque la moratoria sigue vigente. Ok. Ella ya hizo el trámite de moratoria. Hay dos moratorias. Ok. Una es cuando tenés los 60 años cumplidos. Sí. Entonces vos inicias en realidad el trámite de jubilación y te acogés en el mismo momento una moratoria por los 10 años restantes que te faltan, por ejemplo, como en este caso. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar después? Te van a descontar esos 10 años de tu haber jubilatorio. Sí, perfecto. Cuando salga tu jubilación vas a tener un descuento que es los 10 años que compraste en moratoria. Perfecto. Esa es una moratoria, cuando tenés la edad. Pero hay otra moratoria vigente en estos momentos que es cuando vos tenés, siendo mujer, entre 55 y 60 años. Bien. Y querés comprar para que cuando llegue, te adelantás un poco al problema, digamos. Cuando llegues a los 60 años, llegar con los 30 años ya comprados o completados. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene 20 años de aportes, tiene 57 años. Le faltan 3 años para jubilarse. Pero dice, yo aunque esté trabajando con los 3, no llego. No llega. Me van a seguir faltando 7. Claro. Voy a tener 3 más, pero me van a seguir faltando 7. Claro. Y los compran ahora. Bien. Entonces, los compran ahora. Si los compraron, esos 7 años no se los van a sacar. Es decir, quienes pagaron por esos 7 años, esos 7 años los pagaron mediante una ley vigente que les permitió pagarlos. Y están computados como aportes. Por más ley que salga, las personas que comprando esos años por moratoria, por la moratoria que se va a derogar, llegaron a los 30 años o van a llegar a los 30 años porque ya compraron con esta moratoria, van a poder jubilarse a los 60. A los 60. Si compró los años que les faltaban, 7, 10, no importa, el cálculo que hayan hecho con la iniciadora, porque nosotros calculábamos eso. Claro. Entonces, ¿qué años te va a faltar cuando llegues a la edad jubilatoria? Si esos años los pagó y los compró, que se quede tranquila que aunque se vaya la ley, cuando lleguen los 60 se va a poder jubilar. Y si tiene los 60 e inició el trámite en diciembre, ya debería estar saliéndole la jubilación por empezar. Claro. Y debería pagar la moratoria normal en la jubilación. Ella lo que me decía es, bueno, yo hice todo el trámite el año pasado para la moratoria, justamente por los años que me faltan de aportes, pero voy a ANSES, fui en marzo, fui en mayo y me dicen que todavía no salió, que hay que esperar. Debe haber un retraso. Es muy probable que esa persona haya iniciado el trámite de jubilación, porque lo que es el pago es automático en el momento, así que eso no, es que ya tenga los 60 años. Tengan en cuenta, no sé este caso, pero depende del tipo de trabajo que se realice, tardan más. Por ejemplo, los regímenes especiales como servicio doméstico, tardan mucho. ¿Por qué? Porque hay que ir a verificar, si ANSES va a verificar a los trabajos con los patrones y las patronas, a ver si esos trabajos eran reales. ¿Por qué también pasó esto? Porque hace muchos años atrás, cuando sale el régimen, se detecta que mucha gente no trabajaba y que cualquier amigo le hacía una certificación de que había trabajado en esa casa. Y esas cosas que hacemos los argentinos. Echa la ley, echa la trampa. Y entonces ahora pagan justos por pecadores. Aquellos que trabajaron 20 años tienen que esperar un poquito más porque ANSES tiene que hacer una verificación en donde se acerca un verificador de ANSES, que viene de afuera, de Pergamino, de otros lugares, y va a la casa de las personas donde se trabajaban y vuelven a preguntar si efectivamente la persona trabajó ahí y demás. No sé si este es el caso, pero como este rubro hay otros que también, rural puede pasar que a veces tarde, entonces a veces sí, se demoran. Y aparte, cuando no pasa eso, también son los tiempos, o sea, son las diferentes gestiones de ANSES. Los tiempos administrativos, tal vez. Algunos administrativos y otros que, bueno, a veces depende la gestión y la dirección de la gestión de ANSES. No sé, cuando yo era jefa había un seguimiento muy estricto de que tratar de que las jubilados en dos meses, tres, estén jubilados. Claro. Había como una insistencia y una decisión de que las jubilaciones no tarden un año. Exacto. Pero hemos tenido periodos en ANSES antes de que yo estuviera, y con muchos años atrás, que un jubilado en menos de un año no tardaba su jubilación. Claro. Entonces, obvio que ahora, yo les cuento que sé que el sector de jubilaciones ahora es un sector que está con muchísima heliconsulta todos los días. La gente está muy asustada, como esta vecina, que entiendo que no sé si es la palabra asustada, pero sí preocupada. Preocupada. Porque con los cambios que está habiendo, tiene miedo de quedar ahí en un ní, ¿viste? En un vacío, en una nebulosa de qué va a pasar. Pero, ¿va a salir la moratoria? ¿Voy a poder jubilarme? Solo lo que les digo es, si iniciaron el trámite, si iniciaron el trámite con la ley que corresponde al momento que le iniciaron, debería, tiene que tomarse, si no hay que judicializarlo. No espero que lleguen a tanto, pero deberían tomar la fecha de inicio y la normativa vigente a la fecha de inicio. Cuando ella inició, había moratoria. Exacto. Entonces, no pueden no tomarle eso. Por más ley de bases que se apruebe en el Senado en los días posteriores, y aunque ella no tenga aprobada su jubilación aún, se toma la ley, la normativa vigente al momento de hacer el trámite. Bien, perfecto. No puede ir retroactivo, no pueden darle de baja ese trámite. Claro. Ella el trámite lo inició... En diciembre. En diciembre o antes de diciembre. Porque cuando inicias, pones por qué la inicias. Claro. La iniciadora tiene que dar la base normativa por donde inicia. Claro. Entonces, eso ya está todo registrado, firmado, y ingresó a tiempo cuando esa ley era vigente. Exacto. Si la ley después no está más vigente, va a ser a posteriori de la fecha de inicio. Claro. Así que en ese sentido, darle tranquilidad. Darle tranquilidad, que será otra vez cuestión de esperar. Esperar esos tiempos que tal vez no están relacionados, no tienen que ver con que salga o no salga la ley, sino con estos procesos de control que requiere el tipo de jubilación que seguramente la señora esté tramitando. Excelente. Bueno, vamos luego a seguir hablando de este tema, porque realmente hay mucha gente que está preocupada. Mucha. Porque hay mucha gente todavía que no se puede jubilar o que no tiene la cantidad de aportes que la ley indica que hay que tener, que son 30 años, y la edad jubilatoria, ambas cosas. Entonces, bueno, obviamente la gente que inició en su momento esta moratoria para poder tener estos años que le faltaban, se siente preocupada ante los cambios actuales. Sí, yo sé que hay muchas consultas todos los días, todos los días las chicas tienen más de 20 turnos diarios, y bueno, que es un montón para nuestra ciudad. En general sacamos 4 o 5 jubilaciones diarias en los mejores momentos, teníamos planillas más llenas, pero yo sé que hay muchísimo movimiento, y me lo dicen los vecinos y vecinas, y todos se acercan a ver si, bueno, cómo poder resolver, sobre todo las personas que están así muy próximas, ¿no? O que cumplen este año los 60, o los 65 en el caso de los hombres, o también los que les faltan dos años para esa edad, pero que ya saben cuando hacen el cálculo que no llegan. Que no llegan a los 30 años aportados. Que no llegan a ver si pueden hacer algo, lo que pasa es que también nos agarra en un momento de dificultad económica. Entonces, suponete que un vecino sepa que le faltan 10 años, pero 10 años son 3 millones de pesos comprados hoy. Claro, ¿cómo hacés? Y los quieren comprar allá antes de que se vaya la ley, los tienen que comprar todos. Y no tiene la gente 3 millones de pesos hoy. No, claro. ¿Quién pudiera? Nadie puede hacerlo. Entonces, es una situación triste. Volvemos a lo mismo, cada vez está más cerca, ahora hay un dictamen de mayoría de la ley de bases, el Senado y el Gobierno Nacional obtuvo un dictamen de mayoría que no modifica lo que venía planteándose con respecto a las jubilaciones, es decir, la ley se va a derogar si ese dictamen en mayoría implicaría que las mismas personas que firmaron el dictamen van a votar la ley. Y de ser así, la ley va a ser aprobada y si la ley va a ser aprobada, se va a derogar la moratoria actual. La moratoria. Que no es lo mismo, que ya lo tocamos a ese tema. Que lo hemos tocado, que lo vamos a seguir tocando en los próximos días para que la gente quede claro viendo qué sucede con la ley base. Exacto, vamos a volver a tocar este tema porque es muy importante. A mucha gente, como decíamos antes, le preocupa obviamente y bueno, hay que ver qué pasa. Y tal vez en el próximo encuentro o dentro de algunos encuentros más con Caro, tengamos alguna información con nosotros también a la ley base. ¿Cuándo se vuelve a desfechar? No, todavía no. ¿Hay fecha? Esta semana que pasó, han conseguido el dictamen en mayoría, luego algunas modificaciones, algunas concesiones a algunos senadores de diferentes provincias. Pero al momento no tenemos información de cuándo se va a votar. Excelente. Pero bueno, sí, seguramente en los próximos encuentros tengamos una información más certera de lo que va a pasar y qué va a pasar, ¿no? Y cuál es el régimen que adopta en posterior a la ley ANSES, sobre todo para quienes tienen algunos años, ¿sí? Claro. Que se hablaba de que algo se les iba a tomar o que iba a haber algo ahí que no perdieran tantos años, todos. Todos. Tantos años de aporte y de sacrificio, de descuentos de sus recibos de sueldo tirados a la basura. Hay que buscar algún esquema, entiendo que ahí va a primar el sentido común y si no, insistiremos todos para que así suceda, Eli, para que se tengan en cuenta y esos años no sean tirados a la basura. Excelente. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Que tengan buena semana. Nos despedimos. En realidad no nos despedimos, yo no me despido. Vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.